Azuero, la tierra del folclor, será una gran fiesta de derroche y de esplendor. Y también, candela, candela pura. Y es que Herrera y Los Santos, dos potencias del béisbol nacional, se miden hoy en el segundo clásico de Azuero del actual campeonato del béisbol juvenil. Ambos equipos se encuentran en los primeros puestos del certamen. Los herreranos solo han tenido dos traspíes ante Metro y Chiriquí. Los Santos, luego de un pésimo inicio, ha enderezado su rumbo para confirmar que es uno de los llamados candidatos a la corona. La mesa de los faraones está servida. Herreranos y centellos preparan sus cañones y el clásico más llamativo de su majestad, el béisbol, está por empezar aquí en RPC.